...de esta convocatoria nacional han sido expresados por la CEPERA, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, SADOP, ATE y otras organizaciones sindicales del país, entre ellas el Frente de Asociaciones de Base, que nuclea sindicatos docentes universitarios de distintos puntos del país y al que pertenece SIDUNS. Entonces, básicamente estamos reclamando que cese la represión violenta que se está ejerciendo sobre los pueblos jujeños, que están manifestándose en este momento contra la reforma constitucional. Estamos pidiendo que se escuche al pueblo jujeño. La manifestación del pueblo tiene que ver con una reacción contra la aprobación de la reforma constitucional. Y también estamos pidiendo que se restablezca la libertad de petición de los sindicatos docentes, ya que los aumentos salariales que los docentes jujeños han obtenido han sido, por decreto del gobernador Morales, sin diálogo, sin la intermediación paritaria correspondiente. Por lo tanto, es también ahí uno de los motivos principales. Y por último, un pedido al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto para terminar con el caos social que se está generando en esta violenta represión que las fuerzas policiales de Morales están llevando a cabo en estos últimos días. ¿Cuál va a ser entonces la medida, Guadalupe? Convocamos a un paro nacional mañana jueves 22 de junio por 24 horas. Convocamos a las docentes y los docentes de la Universidad Nacional de San Juan a adherir a esta medida de fuerza. Muy bien, y ahora vamos a hablar...